Vamos a hacer ahora lo mismo pero para esta función que aparece acá, donde en este caso la idea es de encontrar que las funciones tienen una discontinuidad evitable en los puntos señalados. Cuando hablamos de discontinuidad evitable nos referimos a lo siguiente, que el límite de X tendiendo a un número por izquierda y por derecha existe, es el mismo. Vamos a decir si es un número B, es único, pero en este caso la imagen de la función en el propio punto no necesariamente es ese mismo valor. Puede ser que sea otro valor o puede ser que directamente no exista. Por eso decimos que es una discontinuidad evitable porque alcanzaría con redefinir la función en ese punto para salvar esa indeterminación. Sería como tapar el bache, para decirlo en español simple. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en este caso la función me está pidiendo hacer ese análisis puntualmente acá en X igual a 5. Me está diciendo, miren, hagamos este análisis solamente acá y ver qué ocurre. Entonces vamos a ver, vamos a tener el límite de X tendiendo al 5 de la función. Como siempre les digo, siempre sugiero empezar de menor a mayor con este tipo de ecuaciones. Es decir, pensemos primero en lo más simple que es, al momento de resolver un límite, hacer una sustitución y tratar de ver qué ocurre ahí. Tratar de ver si ahí tenemos algún problema con alguna indeterminación o algo similar. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo reemplazara de una, de entrada, dos valores en esta función, esto me quedaría así. 5 menos 5 que me va a quedar algo tendiendo a 0 y abajo 5 más 4 que termina siendo 9. Raíz de 9 es 3, 3 menos 3 termina siendo 0. Entonces ahora sí digo, ah bueno, entonces esto sí lleva a una determinación. Me quedo, tengo que seguir trabajando con esta ecuación. Entonces vamos a ver, en este caso, por ejemplo, para este límite, lo que nosotros vamos a tener es, lo que convendría ser, siempre que aparezca esto de las raíces cuadradas en el denominador, es tratar de multiplicar por el conjugado. Esto, fíjense que en la I apareció muchas veces y aparece porque es un patrón recurrente, pero lo bueno es que siempre, siempre se hacen todas, todas de la misma forma. Así que no tienen demasiadas variantes ni cosas raras para prestar atención. Entonces vamos a multiplicar acá por el conjugado y lo que vamos a tener es límite de X tendiendo al 5. Voy a multiplicar por el conjugado aquí abajo, estos dos. Recuerden que, anotamos acá al lado, ustedes cuando tienen una resta de los números al cuadrado, esto se puede factorizar como la suma de esos números por la resta de esos números. Entonces, fíjense que esto nos queda como, venimos acá en el denominador, X más 4, raíz cuadrada, menos 3, pero ambos ahora al cuadrado, y después al resto de la ecuación que queda tal cual. Esto va a quedar, la multiplicación queda por ahora en ese momento tal cual. Fíjense, abajo, ¿cómo nos va a quedar? X más 4 y la raíz cuadrada se va, o sea que esto queda como X más 4, y 3 por 3 queda 9. Entonces, ¿qué va a pasar? Abajo, en el denominador, vamos a tener X más 4, menos 9, que es X menos 5. Y luego, en el numerador tenemos lo mismo que teníamos antes, esto no cambió por el momento, así que va a quedar así. Entonces ahora, cancelamos, por ejemplo, acá se da la oportunidad, tenemos la casualidad de que X menos 5, tanto el numerador como el denominador se están multiplicando, con lo cual podemos cancelarlo sin problema. Y en este sentido, vamos a tener solo esta porción, si tenemos la posibilidad de reemplazar y ver si ahora tenemos algún problema. Probablemente no lo tengamos, ¿sí? Fíjense, 5 más 4 es 9, raíz de 9 más 3, que esto es 3 más 3, que nos termina quedando 6. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? Lo mismo que veníamos diciendo aquí arriba, ¿sí? El límite de X tendiendo a 0, tanto por izquierda como por derecha, de la función, ¿cuánto nos terminó quedando? 6, nos dio lo mismo por izquierda y por derecha. Pero, ¿qué es lo que dice la función? Que para X, en este caso, aclaro, ¿no? Estamos hablando, perdón, estamos hablando acá de 5. Si siempre tengo la mañía del 0, estamos mal acostumbrados con las cuentas, ¿no? Para 5, para 5. Eso quiere decir que si hacemos la imagen en 5, ¿cuánto nos debería dar si vamos a la definición? Bueno, ahí es donde aparece la definición. Fíjense que en 0, en 5, dice que la imagen de la función vale 0. O sea que la imagen en 5 vale 0. Es distinto de 6 porque, a su vez, la imagen de la función va a valer igual a 0, ¿está bien? Entonces, esto es muy importante porque esta discrepancia hace que sea una discontinuidad evitable. Si yo dijera, redefiniera, vendría acá y diría, bueno, perfecto, quisiera que esto no fuera así, quisiera que la función fuera continua. Entonces, ¿qué hago? En vez de poner un 0, lo que hago es pongo un 6. Ya con esto, más allá de que la función pueda no ser continua en 5, no, no, no hay problema, ya la función es continua. Si ese fuera el caso. ¿Se entiende? Entonces, simplemente con un poco de, con una corrección mínima, ya la función es continua y nos queda bien. ¿Bien? Buenísimo. Vamos a aplicar el mismo, mismo concepto para el punto B que se le aparece acá, fíjense, la función casi es muy parecida, ¿sí? Casi es un copy-paste del anterior con algunas diferencias, pero les puedo asegurar que el 99% es lo mismo, ¿sí? Porque la estructura, la forma que tiene la función es muy parecida, con algunas diferencias, pero es muy, muy similar. Así que el punto acá clave va a estar en x igual a 9, ¿sí? Vamos a tener que hacer los límites laterales y vamos a ver qué es lo que ocurre en ambas partes. Entonces digo, límite de x tendiendo al 9, al 9, esto va a ser por izquierda y por derecha de mi función. Como siempre les digo, siempre hagan el ejercicio de reemplazar, ¿sí? Ambos valores y ver si la función ahí presenta una determinación o no. En este caso me quedaría 9, raíz de 9 es 3, 3 menos 3 es 0, ¿sí? Y aquí abajo me va a quedar 9 más 7, que en este caso me queda 16, raíz de 16 es 4, que 4 menos 4 es 0. O sea, ahora sí, sí me queda indeterminado. Pero, a diferencia de lo que veníamos trabajando con este tipo de límites, es que cuando tengamos, fíjense que ambas partes, numerador y denominador, tienen una raíz cuadrada, entonces sí o sí la técnica la tengo que aplicar dos veces, ¿sí? Fíjense, a al cuadrado, menos a al cuadrado, que esto me queda como a más b, por a menos b, pero si a esto mismo lo aplicamos con números que a su vez son raíces cuadradas, ¿sí? O sea, como esto, por ejemplo, la cuenta va a ser bastante más simple, va a ser orientada a lo que estamos buscando, que es simplemente resolver el problema. Ahí ya está, digamos, no hay problema en ese caso, ¿sí? Bueno, entonces, voy a hacer lo mismo para ambas partes, ¿sí? Vamos a hacer para raíz de x, menos 3, ¿sí? Tanto en numerador como en denominador, ¿está bien? Y luego para raíz de x, más 7, menos 4, tanto para numerador como para denominador, ¿sí? Así que esto lo tenemos que tener en cuenta en ambas partes, ¿ok? Vamos a ponerlo acá, sí o sí con los conjugados. Así que vamos a hacer las pequeñas correcciones. Con los más, ¿sí? Y acá lo mismo con los más, ¿bien? Y vamos a tener, vamos a agrupar los cuadrados, x, menos 3, por x, más 3. Y luego, x, más 7, menos 4, con x, más 7, más 4, que aparecen acá. Y vamos a dejar finalmente sueltos estos dos, así que vamos a agrupar por separado en otra parte de la fracción. Pero ya esto está bastante ordenado, tiene un aspecto bastante prolijo, ¿sí? Entonces vamos a tener el límite de x tendiendo al 9 de raíz de x al cuadrado, menos 3 al cuadrado, dividido raíz de x más 7 al cuadrado, menos 4 al cuadrado. Todo esto por raíz de x más 7, más 4, dividido raíz de x más 3, ¿sí? Vamos a ver, fíjense. Raíz de x con esto se va, raíz de x más 7 al cuadrado se va. Ahora, esto termina quedándonos como límite de x tendiendo al 9 de x menos 9, dividido x más 7, menos 16, o sea que termina siendo x menos 9, también, ¿sí? Y luego la otra fracción que esto queda intacto, ¿está bien? x menos 9 con x menos 9 se cancela. Fíjense que es el mismo patrón, mismo, mismo, que aparece muchas, muchas veces, ¿sí? Y en este caso al reemplazarlo me queda 9 más 7 que es 16, 16 más 4 en raíz cuadrada y esto me queda como raíz de 9 más 3, o sea que esto termina quedando 4 más 4 y acá termina quedando como 3 más 3, o sea que termina quedando, en este caso, 8 sextos, ¿sí? Que es simplificado, me quedan como 4 tercios, ¿sí? Ya con eso me queda la idea. Entonces, para que la función sea continua debería tener en vez de 0, si quisiera que sea continua, en vez de que sea 0 debería ser 4 tercios a 9. Entonces ahí sí coincidirían los límites laterales y la imagen de la función y eso me permite cerrar bien este caso puntualmente.